Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo de lo que quiero, como siempre antes de dejarlos con la charla de hoy, invitarlos a lo que haga el jueves, este jueves estaremos en el claustro con fama, en la capilla dentro del claustro con fama que es en el segundo piso, vamos a estar de nuevo con las grafologías del Faire y esta vez van a conversar, o sea van a conversar con el ilustrador Nel Correa, que ahorita tiene unos proyectos muy interesantes de ilustración para unir a los ilustradores, pues repiten el claustro con fama, el claustro con fama a las 7 pm en la capilla dentro del claustro, también recordar que lo doy porque quiero, pues vive el aporte voluntario, pasa un tarrito con el aporte voluntario y las calcomanías se las sigo debiendo y bueno, sin más, de nuevo por acá el biólogo marino Juan Camilo Juan Camilo Jaramillo con Adiós a la Biodiversidad, muchas gracias, un aplauso para vos bien, gracias, gracias por venir, gracias a Andrés y a lo doy porque quiero, este espacio se está convirtiendo, mejor dicho, vamos a ponerlo de esta manera, es más difícil conseguir un espacio aquí para un conferencista que en Ciencia y Bicicleta va a ir a explorar, hay que digamos hacer lobby por unos días, bien, hoy les voy a hablar sobre la biodiversidad obviamente y desafortunadamente no son muy buenas noticias, espero que lo sepan tomar con interés y que si necesitan usar Prozac o fluoxetina después de la conferencia me dicen, bien, esta frase se le atribuye a Albert Einstein pero realmente es de Mark Twain, Mark Twain es Samuel Clemens o el que escribió pues Tom Sawyer, ¿no? escritor y filósofo americano muy importante del siglo XIX. Yo voy a empezar la historia con una historia mía, en una dualidad en la que me he encontrado toda la vida, del niño pesimista o el niño optimista y esta es una historia que mi papá me repetía cuando estaba niño para inculcarme el optimismo, ¿ok? muy comentable pues su labor, entonces él me decía que en diciembre el niño Jesús, había dos hermanitos uno pesimista y otro optimista y el niño Jesús le había traído al niño pesimista una bicicleta y el niño optimista un cagamón de caballo. La historia era que entonces el niño pesimista solo pensaba que se iba a caer y se iba a lastimar en la bicicleta y entonces el niño optimista decía que era un caballito que empezaba a ser un loco. Yo no lo entendía muy bien a mi papá y yo pensaba que el niño Jesús tan injusto, ¿cómo le da mierda a uno y una bicicleta al otro? Entonces en eso es que siempre me he movido, para mí no hay ni pesimismo ni optimismo, es realismo, ¿ok? Es como uno se enfrenta a la realidad lo que lo hace optimista y pesimista. Yo soy naturalmente optimista, aunque no lo crean. Muy bien. Sin embargo, pues como lidio con estos problemas, la mala fama que tengo es de pesimismo. Muy bien, esta conferencia me estoy apoyando mucho en ilustraciones de la expedición botánica, de la ausencia y las ilustraciones son de los finados Salvador Ritchie y Francisco Javier Matiz, quien como vos decía eran los mejores ilustradores científicos de su época. Básicamente lo que hice fue tomar fotos del libro y después usarlas aquí. Ya llevaba más de 80 años y ya se ha escrito. Muy bien. Soy biólogo marino, tengo la maestría de la Universidad de Miami, de Miami en Ciencias del Mar, soy consultor, geógrafo entusiasta, ¿qué quiere decir que yo mismo me he enseñado a la geografía y soy profesor? Muy bien. He publicado aquí un par de cosas por allí y por allá, esto es simplemente como para chicanear. Lo último que publiqué fue una revisión de un libro que se llama Entendiendo el aumento del nivel del mar y su variabilidad, que es el estado actual de la ciencia del aumento del nivel del mar. Muy preocupante. Muy bien. Ok, generalmente llamo a estas conferencias Stand Up Traged por razones obvias, ya estoy tratando de sacar ese nombre porque ya llevo varios años con él, se me sale una que otra grosería, pues siempre mantengo dolores en el lumbago en cualquier parte, nunca soba, ¿cierto? Lo llamo Freestyle precisamente porque puedo decir lo que me dé la gana o la puta gana, pero la verdad es, traje, es porque esta es de lejos la peor tragedia que hay en este momento, el peor problema que la humanidad tiene que enfrentar desde la explosión del volcán todo hace 75 mil años, donde estuvimos reducidos a más o menos unos 2 o 3 mil personas, casi nos extinguimos. Ahora estamos en una situación pegada, que es muy bien. Y voy a usar sarcasmo mientras pueda porque aumenta, dice el colombiano, la creatividad, muy bien. Adiós a la biodiversidad porque vamos a hablar de la crisis biótica actual, una crisis biótica es exactamente lo que estamos viviendo en este momento, o sea, es básicamente un evento de extinción masiva, ¿cierto? Que es en el que estamos en este momento y les voy a explicar por qué y cuáles son los argumentos no míos, sino del consenso y de la comunidad científica, obviamente. Todo está citado a propósito, si alguien necesita cintas más sólidas le puedo mandar el folder de las citaciones. Obviamente esto está basado en una historia real, la cruda realidad, ¿cierto? Este titular del espectador lo resume todo, entre mejor nos va a los humanos, peor le va a la naturaleza. Es simplemente la ecuación en la que estamos montados en este momento, esa es la ecuación del progreso, de la ecuación humana. Entonces hay 10 indicadores, rápidamente voy a pasar por ellos porque no los voy a molestar con gráficas por mucho rato, un minuto no más. 10 indicadores de algo que se está llamando, que se le da por llamar la tragedia de los comunes porque es una tragedia que nos atañe a todos, que esto no es, no es, o sea, Donald Trump también le atañe, ¿ok? Todos estamos en este caso. Y básicamente estos son los signos vitales del sistema Tierra, ¿sí o qué? Entonces hay varios, 10 en particular, y voy a mostrar rápidamente lo que está pasando con la, bueno, estos son sets de datos distintos, todos los citados, obviamente, y yo lo estoy poniendo por más de 1963, que fue el año en el que yo nací, para dar una sensación de que en la vida, en la vida de una sola persona, las cosas como han cambiado. Esto no tiene precedentes en ningún momento de la historia humana, ha pasado en el planeta varias veces, seis veces, cinco veces, pero no mientras nosotros estamos en el planeta. Entonces la temperatura del aire sobre la Tierra ha incrementado ostensiblemente en los últimos cincuenta y cinco años, la temperatura del aire sobre los océanos también ha aumentado ostensiblemente, viene aumentando desde, ustedes van a ver que las gráficas antes del siglo pasado venían más o menos estabilizadas y a partir de las primeras décadas del siglo pasado empezaron a aumentar, muy ostensiblemente. Y otras cosas a distribuir, por ejemplo, la cantidad de hielo en el Ártico, la cantidad de hielo sobre el mar, es distinta a la cantidad de hielo sobre la Tierra, son dos cosas distintas, el uno aumenta el nivel del mar, el otro no, pero al desaparecer este hielo en particular, al desaparecer, cambia la reflectividad o el albedo de la Tierra, que ayuda, digamos, a mitigar la absorción calórica del Sol, rebotando los rayos del Sol, pero cuando ese hielo desaparece, el mar se encarga ahora de absorber esos rayos del Sol, o sea que ahí hay un problema, no de aumento del nivel del mar, pero sí de aumento de la temperatura, ha disminuido muy, muy significativamente en los últimos cincuenta años, lo mismo, los glaciares se están denitiendo, tanto los terrestres como los, bueno, todos los glaciares son terrestres, no hay ningún glacial que no sea terrestre, todos los glaciares terrestres están perdiendo masa, el nivel del mar, que es este libro que les mostré ahorita, fue que yo revisé para el Bulletin of Mind Science y uno de estos autores, Church, es uno de los autores de esta, de este set de datos, esto es, digamos, digamos, es lo último que se ha, y obviamente, perdón, ha aumentado ostensiblemente también la, eh, el nivel del mar, ha aumentado en, en solamente mi vida, 27 centímetros y eso es mucho, muchísimo, no tiene precedentes, mejor dicho, la humedad, la humedad relativa en la atmósfera ha aumentado bastante porque el calor que se está quedando en la tierra por culpa de la capa de, no de la capa de ozono, por culpa del CO2, eh, obviamente aumenta la evaporación y eso aumenta la humedad y por eso hay más, más agua en el sistema, de, en el, en el ciclo del agua, hay 4% más agua en este momento en el ciclo y por eso las cosas se están moviendo más rápido, básicamente es como echarle candela, eh, gasolina a una candelada, no, la humedad ha aumentado, muy bien, ya voy terminando, este es el contenido calórico de los océanos que ha aumentado también bastante, todos los set de datos, unos más que otros, pero básicamente concuerdan la temperatura de la superficie del agua, de la superficie del mar ha aumentado, estos son los signos vitales, si o que los signos vitales del planeta y finalmente, eh, eh, la temperatura de la atmósfera baja también ha aumentado ostensiblemente desde que se están tomando datos, en algunos casos hay datos de hace varios siglos, 1850, inclusive desde los 1700, sobre todo por ejemplo el nivel del mar, y hay otros que son muy nuevos porque son datos que se toman con satélite, por ejemplo, muy bien, entonces esto es para más o menos mostrarles qué es lo que está pasando ahora, eh, en esta guía de clima del Instituto de Climatología de Finlandia, yo puse ahí mi, eh, fecha de nacimiento, 1963, y esto me va a decir más o menos con las proyecciones que hay, si vamos, seguimos como vamos, qué es lo que va a pasar en mi vida, ok, entonces le di click ahí, obviamente, y hasta ahora la temperatura, yo nací en el 60, la temperatura ha subido más o menos un grado, estamos aquí, si o que, y este es el futuro, si o que, estamos hablando de 4 grados que es catastrófico por aquí, 6 grados, esto es en los próximos 40 años, que presumiblemente yo puedo estar vivo según esta gente, o sea, si duro hasta los 90, si duro hasta los 90, voy a durar, voy a, hasta el 2040, voy a ver, muy probablemente, vamos a ver, porque yo, tal vez sea el más viejito aquí, si, yo soy de 55 años, si alguien tiene más de 55 años, levante la mano, no, yo soy el mayor, o sea que si yo llego ahí, ustedes seguros llegan ahí, bueno, si menos cáncer, si accidentes fatales, pero ahí vamos, un niño nacido hoy, que va a durar hasta, digamos, 2100, va a haber, muy probablemente, 9 grados centígrados, ya pasó esto, con las mejores, las mejores intenciones que ya son incumplibles, ustedes ya, ya seguro han oído que los, las metas de París son incumplibles, porque básicamente ya hay comprometido en futuros, en petróleo y carbón vendido, hay comprometido más de 3 grados centígrados en eso, y los ricos no van a dejar de vender su oro, su petróleo y su carbón, porque unos manes en París dijeron que había que repetirse, entonces, este proverbio queda perfecto, si usted no cambia de dirección, lo más seguro es que va a terminar llegando donde yo, y eso es exactamente lo que estamos haciendo, o sea, vamos hacia un abismo y si no cambiamos de dirección a ese abismo vamos a llegar, ¿sí o qué? Muy bien, esto no es la opinión de Juan Camilo Jaramillo, es la opinión del 97.9% de los científicos del mundo, unos más que otros, o sea que este es el consenso científico, no es pues un debate, el único debate es de los políticos y de los periodistas, pero en el consenso de la ciencia esto está pasando, está pasando desde hace mucho tiempo y está pasando por culpa nuestra, ¿ok? Eso no tiene debate, punto. Muy bien, entonces primero definamos que es una especie, que esto fue una de las críticas, a propósito, tengo un estudiante, uno de mis estudiantes aquí, en esa clase me dijeron, profe, ¿pero qué es una especie? Porque yo les iba a hablar de especies, fue puta dos horas y no les expliqué que era una especie, entonces aquí les defino una especie y se define a menudo como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de reclusarse y producir descendencia fértil, ¿cierto? Por eso, bueno, entonces hay especie biológica, evolutiva, morfológica, filogelética, ecológica, nominalista, eso son otras definiciones, pero básicamente es un grupo de animales que puede reproducirse entre sí mismos, ¿sí o qué? Probablemente haya hibridización y otras complicaciones con las cuales no nos vamos a ocupar. El árbol de la vida es un árbol muy complejo en el cual nosotros somos apenas un pequeño, una pequeña ramita de un grupo muy pequeño y muy reciente, bueno, 300 millones de años, pero bueno, somos muy pocos, solamente somos unos 8 o 9 mil mamíferos, mientras hay 280 mil plantas, por ejemplo, en fin. Y esta es una nueva visión de ese árbol de la vida, muy hermoso, muy complejo, pero nosotros seguimos produciendo una cosita por allá, entre bacterias y virus, por allá, una cosita, como una sola especie, una sola especie de muchas. Ahora, ¿qué es la biodiversidad? Se explica solo, ¿sí? O qué es la diversidad biológica, siempre, es muy sencillo. Hay una definición en Wikipedia, uno se la atribuye, en otros, pero realmente se le atribuye a él, al doctor Hormiga, a Edward O. Wilson, que escribió este libro y muchos otros, un biólogo evolutivo de los mejorcitos, y lo acuñó en el año 85, después de un evento que hicieron sobre la biodiversidad, ¿sí o qué? Este libro es genial, habla de la conexión humana con las otras especies, biofilia, como inclusive hasta el más, el sicario más asesino y despiadado, solo un gatito porque tiene una matica en la casa, ¿cierto? Porque tenemos un vínculo genético con la vida misma. Ahora, la pregunta entonces que nos vamos a hacer hoy, que ya está respondida, simplemente yo la voy a hacer para que ustedes lo entiendan, es si ha comenzado una sexta extinción. Y la respuesta es muy sencilla, sí. Ya empezó, empezó probablemente hace 10 o 12 mil años, sin embargo en este momento estamos viviendo en el punto exponencial de la extinción. Sí, ok, hay muchas plantas amenazadas, crustáceos, hongos, todos los grupos animales tienen, los reptiles y los anfibios están muy amenazados, en fin, o sea que estos sí, siguen haciéndose preguntas los periodistas, basados en algunos, leen un artículo en Science que no se hace la pregunta sino que la responde, pero ellos se la hacen, porque nadie quiere aceptar que estamos en una extinción masiva, nadie quiere aceptar eso, es una pesadilla demasiado grande para aceptarlo. Y los humanos tendemos a hacer los pajamentales con las pesadillas todo el tiempo, ¿no? Este ya es un poco más explícito, se aproxima a la sexta extinción masiva de animales, no se aproxima y empezó hace por ahí unos 10 o 12 mil años. Y esto ya está, si ya está en Wikipedia, pues ya, ya, ya tiene que ser una realidad, ¿sí o qué? Se llama la extinción del holoceno, o sea, la extinción causada por la presencia o por los humanos, ¿no? Cuando hablamos de extinción en general siempre estamos pensando en animales emblemáticos parecidos a nosotros, o sea, mamíferos, ¿sí o qué? Nadie se ocupa de una batalla que se está extinguiendo, ¿sí o qué? Los pobres elefantes, pobrecitos en serio, las pobres ballenas, pobrecitas en serio, los tigres, los osos polares, pero realmente los que están llevando el peor, la peor de las suertes son los insectos, ¿por qué? Porque son la mayoría de los animales en la tierra, de las especies en la tierra. Lo que más se está extinguiendo a velocidades sin precedentes en la historia geológica del planeta son los planetas. Por ejemplo, este artículo del año pasado, de hace un par de meses, más del 75% de los insectos han desaparecido, los insectos voladores han desaparecido en áreas protegidas, imagínense, en áreas no protegidas. O sea, este es un estudio en Alemania y el 75% de los insectos se fueron, adiós, chao, se fueron, ¿ok? Entonces, son los insectos, no las ballenas ni los osos polares los más afectados, aunque también, obviamente. La razón por la que estamos tan preocupados por los osos polares es porque son mamíferos y son parecidos, tienen cinco dedos, nariz y ojos, se parecen a nosotros, ¿no? Otro de esos hechos incontrovertibles, Science, no es Juan Camilo, 52% de las poblaciones silvestres de vertebrados han desaparecido en los últimos 40 años. O sea, desde los que tengan aquí 40 años, la mitad de la vida silvestre de vertebrada se fue, desapareció, ¿ok? O sea que esto es una cosa muy seria de la que nadie está hablando realmente. Y el 43% total de los insectos, el otro es insectos voladores en aras protegidas, no es lo mismo. Pero básicamente la mitad de los insectos, de las poblaciones de insectos, no de las especies, de las poblaciones de insectos desaparecieron en los últimos 40 años. Muy bien, o sea, en nuestras vidas. Ahora, ay, pero pues con todo ese mundo de especies, ¿a quién me importa que desaparezcan tres cangrejos? No. ¿Cuántas especies hay en el planeta? Esa es la gran pregunta. Y esa pregunta la respondió finalmente porque desde que yo estaba estudiando en la universidad nos preguntábamos, o los científicos se preguntaban eso, había desde que eran un millón hasta que eran 100 millones de especies. Y finalmente Camilo Mora, un científico colombiano de la Universidad de Hawaii, es palmireño, es uno de los mejores científicos, es muy joven, ese muchacho tiene 35 años. Él y colegas en 2011 escribieron un artículo preguntándose esto y llegaron con unos algoritmos parecidos a los que nos siguen en Facebook y en el ver, pues un algoritmo. Y descubrieron algo súper interesante. Y les voy a mostrar es que hay 8.7 millones de especies en el planeta más o menos y están repartidas así que esto es una sorpresa para la mayoría de las personas. Animales. Básicamente hay más o menos 7.7 millones de animales. Mientras que plantas, como pueden ver, no hay sino 300 mil. Pero las personas piensan que hay más plantas que animales, ¿ok? Hay muchísimos más animales, muchísimos más animales que plantas. Hay algunos hongos por allí, unos protozoos y algunos cromistas. Muy bien. Entonces la primera cosa que se puede notar es que hay muchas más especies en la tierra que en el mar. Hay animales 5 punto y pico de millones en tierra mientras en el mar solamente 2 punto y pico de millones. Lo mismo pasa en todos los otros grupos. Obviamente hay muchas más plantas terrestres que marinas, en fin. Entonces eso es lo primero que es de notar, ¿no? También es lo que les estaba diciendo, hay muchísimas más, muchísimo más animales que plantas. Los animales son mucho más diversos que las plantas. Muy bien. Por ejemplo, todas las especies, los invertebrados son los más diversos, los que menos se han descrito, o sea, lo verde es especies que se han descrito y estas que se estima que hay pero no se han descrito. Hongos, cordados, etcétera. Muy bien. Hay muchos más insectos que cualquier otro tipo de animal. Entonces de invertebrados, como pueden ver, los insectos son los mayores. Hay unas arañas, otras cositas, unos moluscos, etcétera, etcétera, pero casi negligente el número comparado con la cantidad de insectos que hay. Particularmente escarabajos. O sea, este mundo no se debería llamar planeta tierra, sino el planeta escarabajo porque es la mayor cantidad de animales que hay. Y entre los vertebrados son los peces los más diversos. No somos los mamíferos, los mamíferos somos 8 o 9 mil especies mientras que los peces pasan de 20 mil, ¿sí o no? Muy bien. Que sigue siendo nada comparado con los millones de especies de escarabajos que hay, de escarabajos. 8.7 millones de especies, de los cuales solamente más o menos un 20% han sido descritos. Este es el artículo, cuántas especies hay en la Tierra y en los océanos, Camilo Mora y otros de la Universidad de Gloss. ¿Sí o qué? Muy bien. Otra cosa que hay que entender antes de que nos metamos en la parte de la extinción es que ya en 98.9 las especies que han existido desde que el planeta se formó se extinguieron ya. O sea, la extinción es una cuestión real, es una realidad de todas las especies. Todas las especies se extinguen de una u otra manera, ¿sí o qué? Y hay un tiempo, digamos, estimado de cuánto dura una especie en el planeta dependiendo de si es un escarabajo o un mamífero dura o 10 millones de años o un millón de años, ¿sí o qué? Muy bien. Entonces, ya se extinguió la mayoría de las especies en el planeta. ¿Por qué? Porque el planeta ha pasado por muchos problemas cósmicos y geológicos y ha habido, digamos, durante los últimos 4.000 millones de años, múltiples eventos de extinción, unos 25 para ser precisos, grandes, pero unos 5 catastróficos o extinciones masivas, ¿sí o qué? La del ordovísico, la del devónico, la del final del pérmico que se llamó la gran mortandad, ya vamos a hablar de eso, la peor de todas, la del triásico jurásico, la de los dinosaurios y la nuestra, la nueva, la que nosotros estamos causando, la sexta, ¿sí o qué? Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, pues hay 5 grandes, la del ordovísico, devónico, pérmico, que es la más fuerte de todas, triásico, la del cretácico y la del holoceno, posibles causas humanos, Wikipedia, ya está ahí registrado. Muy bien. Pero se los voy a mostrar de esta manera, es el número de familias y de especies en cada una de esas extinciones. La vida multicelular evolucionó, digamos, evolucionó hace más o menos unos 600 millones de años, o no evolucionó, se diversificó. Antes de eso, los últimos 3.000 millones de años, antes del cámbrico, solamente habían pitoplancton y bacterias, cosas de una sola célula. Después, todo empezó a una explosión, se llama la explosión cámbrica, y de ahí bien adelante hubo varias extinciones. La del ordovísico, probablemente una bola de nieve, no me voy a detener en las causas porque son complejas y son chéveres de entender, pero aquí no hay tiempo. La del final del devónico, muy probablemente explosiones volcánicas. La del final del guadalupio o del pérmico, las trampas siberianas, lo que sucedió en este en particular, es que las trampas siberianas, unas grietas volcánicas, estuvieron eructando lava, carbón y mil otras cosas, CO2, etc., por varios miles, tal vez millones de años, y en ese tiempo el CO2 subió hasta un punto en el que disparó o derritió o destrozó unas trampas de metano, que es un gas muchísimo más fuerte desde el punto de vista de efecto invernadero, y lo uno precipitó a lo otro y eso causó una extinción tan grande que el 96% de todas las especies del planeta se fueron, desaparecieron en esta extinción. O sea, el planeta casi queda estéril, que es una posibilidad en una extinción. En una extinción es posible que el planeta quede estéril si es demasiado fuerte, pero eso es otra cosa. Después de eso la diversidad se recuperó, otra extinción, otra extinción, después estábamos todos tranquilos y llegó un meteorito y extinguió por lo menos el 75% de las especies. Sin embargo, el planeta se recuperó y ahora que estamos en el punto donde más familias hay, llevamos 4 mil millones de años de evolución en el planeta, en este punto estamos, ahí estamos causando nosotros la extinción nueva, la nueva extinción, la sexta extinción. Ahora, para entender qué es una extinción hay que entender la velocidad a la que están desapareciendo las especies, sí o no. Entonces, eso se llama tasa de extinción o rata de extinción, como lo llaman los gringos, extinction rate. Pero en español es tasa de extinción y es el número de especies que se extinguen en el año antes de que apareciéramos nosotros hace más o menos unos 100 o 200 mil años. O sea, básicamente lo que estaba pasando en el planeta de manera natural. Y se expresa en especies extintas por millón de especies por año. O sea que si hay 8.7 millones de especies y la tasa de extinción es 1, eso quiere decir que hay 1 especie por millón de especies por año. Eso quiere decir que se están, de manera natural, estamos especulando, 1 especie, el índice es 1, se estarían extiniendo 8 especies al año, sí o qué. De manera natural. Ahora, eso ya se ha calculado la tasa de extinción de fondo y es calculado que una especie en el planeta dura entre 1 y 10 millones de años. O sea que no hay especies que duren 20 millones de años, ¿ok? Los mamíferos, entre ellos estamos nosotros, los mamíferos duramos más o menos un millón de años. Sin embargo, los humanos llevamos entre 100 y 200 mil años y ya nos estamos poniendo en peligro a nosotros y al resto del planeta con solamente el 10% del tiempo que tenemos en este planeta, digamos, evolutivamente. Entonces hay unos grupos que los invertebrados duran más y en fin, hay otros que duran menos. Todo depende de la masa corporal, del metabolismo, mil otras cosas. Como les dije, homo sapiens lleva más o menos unos 100 o 200 mil años, o sea que llevamos máximo el 20% de nuestro tiempo en el planeta. Entonces hasta hace poco se creía que la tasa de extinción era precisamente 1, era 1, o sea que básicamente la tasa de extinción de fondo, ¿no? Antes de que apareciéramos. Eso lo sacan del récord fósil. Eso quiere decir que se estarían extinguiendo sin la presencia de los humanos más o menos unos 8 o 9 especies por año. Y obviamente para que la diversidad siga aumentando, que venía aumentando desde el último impacto de meteoritos, eso quiere decir que la tasa de evolución es un poco más alta que la de extinción para que las especies pues sigan diversificándose. Cuando la tasa de extinción es supera la de evolución, entonces ahí hay una extinción masiva. Muy bien, sin embargo, sin embargo, ahora se sabe que la tasa de extinción es mucho menor, no es la tasa de extinción de fondo, no es 1, sino 0.1, o sea que se debería estar extinguiendo menos de una especie por año, menos de una especie por año. La razón por la que se revisó este número es porque muchas especies no dejan fósil récord. Por ejemplo, las medusas. Es difícil que una medusa quede en una especie de situación en la que quede fosilizada. Entonces se había subestimado todas esas especies de manera que la revisión, que fue una revisión muy seria, arrojó que es un orden de magnitud mejor. Eso significa que la tasa de extinción de fondo natural es menos de una especie por año. ¿Sí o qué? Natural. Ok. Ahora, la tasa de extinción actual había sido estimada entre 100 a 1.000 veces mayor que la de fondo. O sea que se estarían extinguiendo. Si fuera 1 la extinción, la 1 estarían extinguiendo 100 o 1.000 veces más rápido. O sea, 1.000 especies por millón de especies por año. O sea, que ya los números empiezan a aumentar. Wilson, el biólogo que les dije ahora, que definió o acuñó el término de biodiversidad. Pero realmente, debido a que se descubrió que era un orden de magnitud menor, eso quiere decir que la tasa de extinción realmente no es entre 100 y 1.000, sino un orden de magnitud superior. La tasa de extinción actual. O sea, entre 1.000 y 10.000 especies por millón de especies por año. Un orden de magnitud por encima. Este es el artículo. Luego, este chico, que es un pecito en Contravention Biology, ahí está el artículo. Extinciones durante la era humana, mucho peor de lo que se pensaba, ¿no? Muy bien. O sea, que más o menos, para ponerlo claro, en este momento, hoy por hoy, mientras estamos sentados aquí, se están extinguiendo entre 8.000 y 90.000 especies cada año. Esos son varias especies. Mientras estamos sentados aquí hablando de esto, son varias especies en esta hora. Es una extinción masiva. Esto no tiene precedentes en los últimos 65 millones de años. Es la primera vez que se ve una tasa de extinción tan alta. Ahora, la tasa o la velocidad es comparable o más rápida que en cualquiera de las cinco extinciones anteriores. Sí o qué. Eso es soportado, además. Entonces, esta es la tasa de extinción en el ordovísico, en el devónico, la peor de todas que fue en el pérmico. Y la tasa de extinción actual es mucho peor que la del pérmico. O sea, que estamos causando una extinción masiva, peor que la del pérmico, pero mucho más rápido. Eso es todo. Como todo lo que hacemos los humanos, que es todo un poco más rápido, ¿no? Ahora, las razones del problema parecen obvias, ¿sí o no? Pero no son tan obvias. Yo se las voy a resumir para que ustedes entiendan. Son básicamente cuatro o cinco factores. Uno es la pérdida de hábitats, ¿sí o qué? El segundo es el cambio climático, obvio, que estamos causando nosotros. Y la pérdida de hábitats, pues también. Los que están deforestando no son los elefantes, ¿sí o qué? Somos nosotros. Sobre explotación, los que están sacando pescados, mariscos y estamos cazando animales, somos los humanos también, ¿sí o qué? Sobre explotación. Y las especies invasoras, los que se están moviendo por todo el mundo en aviones, barcos y en todo, somos nosotros. O sea, todo esto son causas humanas. Y las interacciones entre cada una de esas cosas, ¿sí o qué? Entonces, para hacer las cosas un poco más claras, no me voy a detener en todo esto, esto es material de una clase. Es, por ejemplo, el cambio climático, aumenta los patógenos y reduce la tolerancia al cambio de los ciclos de vida, entonces se disminuyen las poblaciones, ¿sí o qué? Especies invasores causan mortalidad directa y excluyen a otras, entonces disminuyen las poblaciones. La sobree explotación, pues causa mortalidad directa, cambia los ciclos de vida, colapsan las redes. Todo básicamente va a que las poblaciones disminuyen causando una cosa que se da por llamar vórtices de extinción, que eventualmente causan extinciones. Y las extinciones son como la evolución, se puede coexistir, si uno se extingue, yo me extingo, tú te extinguen, todos los extinguinos, vosotros se extinguís, ellos se extinguen. O sea, empieza uno y se empieza a caer la cosa. Eso se llama coextinción, ¿sí o qué? Básicamente, entonces, pequeños vórtices de extinción y después los extinguimos, o se extinguen las especies. Probablemente los otros también. Muy bien. Mora y zapata, esa es la cita de este cuadro. Y la otra, son las entidades nuevas, que es una cosa que básicamente está sucediendo hace más o menos un ciclo. Desde que inventamos básicamente el plástico, los pesticidas, entidades nuevas, se llama esto, ¿sí o qué? O la polución, básicamente que es, digamos, el producto de nuestro metabolismo. Media hora, muy bien. Entonces, la razón es que desde que evolucionamos hemos sido siempre un superpredador, porque tenemos inteligencia, no tenemos uñas ni colmillos fuertes, pero tenemos inteligencia, nos podemos comunicar unos con otros, podemos decir, hey, vos por allá, con la flecha, matalo, y yo por aquí, también lo mato. Dos ratoncitos allá al lado de un elefante y de un mastodonte podemos, digamos, podemos poner de rodillas la naturaleza por nuestra inteligencia, que es a la vez nuestra maldición. Hemos causado extinciones regionales en todos los continentes, como cazadores, reconectores, siempre estuvimos causando extinciones, la megafauna la extinguimos los humanos mucho antes de inventar el plástico y las balas, ¿sí o qué? Luego como agricultores empezamos a deforestar el planeta, obviamente la pérdida de cobertura, pues, desembocó en extinciones, y particularmente hace 200 años, desde que aprendimos servicios industriales, hemos estado poniendo cantidades alarmantes de carbón y hemos logrado, finalmente, cambiar el clima que está causando extinciones, ¿sí o qué? Entonces esto se puede, digamos, dividir en cuatro momentos, descubrimos el fuego, cazadores, recolectores, agricultores, después industriales, cuatro momentos, ¿sí o qué? En los que progresivamente empezamos a hacer eso. Ahora, la población siempre ha tenido un crecimiento, un crecimiento muy recostadito contra la nada, ¿sí o no? Sin embargo, la única vez que la población humana ha disminuido, bueno, fuera de la explosión del tobo, que casi nos deja acá y nos extingue, pero aquí no hay suficiente resolución para poner la extinción del tobo. Fue más o menos en la edad medieval, cuando la peste negra, que uno de cada tres europeos murió, la población mundial disminuyó y desde ese momento solamente ha aumentado, sin embargo, venía aumentando, digamos, de manera, estábamos progresando, pero algo pasó aquí, la revolución industrial, descubrimos energía barata, el petróleo y el carbón, y la población prosperó, causando lo que se llama un punto de difurcación. Deberíamos haber seguido, ¿no? Debería haber más de un billón de personas, mil millones de personas ahora, si no hubiéramos descubierto el petróleo. Sin embargo, el descubierto del petróleo hizo que nos disparáramos poblacionalmente, tecnológicamente, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos tiene, pues, obviamente, en la encrucijada actual. Ha habido muchos puntos de difurcación, o varios puntos. El descubrimiento del juego, la agricultura, o sea, de ser unos cazadores recolectores por ahí, tratando de conseguir lo que se podía todo el día, empezamos a manipular y a seleccionar genéticamente plantas para podernos alimentar. Ahora, un agricultor puede alimentar a 100 personas. Entonces, la civilización surge, podemos empezar a leer, escribir poesías, matarnos unos a otros, en fin. Eso es la civilización, ¿cierto? Pero antes de eso, todo el mundo va a recorrer comida desde que se levantó hasta que se acostó. Pero descubrimos la agricultura, las mujeres, a propósito, se les atribuye eso. Lo mismo que a la domesticación de los perros. Buen punto para las dos, pero una de ellas no está extinguiendo, bueno. Muy bien. Entonces, las razones del problema. Es porque las mujeres son más inteligentes. Simple y llanamente por eso es que nosotros somos más violentos y más posesivos, pero ellas son más inteligentes. Las razones del problema. Entonces, las primeras extinciones causadas por los humanos, probablemente estuvieron, fueron entre 100 mil y 10 mil años atrás, ¿sí o qué? Hay pruebas de que la humanidad estaba usando fuego para corralar presas. Por ejemplo, los humanos decían, ah, ves que las flechas no nos alcanzan para matar todo ese mundo de mastodontes que allá. ¿Qué hacemos? No, prendámosle fuego a toda esa mierda. Y ellos se van y se arruman allá, y se arruman allá al fondo del valle y allá arriba les tiramos unas piernas y matamos a todo el mundo y nos formemos hasta que murmuramos. Y hay, obviamente, obviamente por causa de esto, pérdida de hábitats, sobreexplotación, los humanos siempre hemos sobreexplotado, no importa. Ay, los indígenas también tiran tiran de los ríos y envenenan. No, ningún humano se salva de esto, ¿ok? Esto es una condición humana. No hay unos mejores que otros. Probablemente la causa de la extinción de la megafauna fuimos nosotros y este artículo es buenísimo porque explica, ahí es donde le explican cómo se encontraron evidencias de que estábamos usando fuego, grandes extensiones de fuego para hacer cacerías mucho antes de invertir la agricultura. O sea, que ya estábamos extinguiendo animales antes de ser suficientemente inteligentes. En efecto, pues, somos víctimas de nuestro propio cerebro desde que lo desarrollamos, ¿sí o qué? El cerebro de hoy. Muy bien. Después de que, después de que las mujeres inventaron la agricultura simultáneamente en todo el mundo, o más o menos simultáneamente, unos más tardes que otros, dependiendo de las cosas, pero eso fue más o menos hace unos 10.000 años y eso inmediatamente causó deforestación, pérdida de hábitats, los ecosistemas simplemente se empezaron a ir, Europa básicamente se quedó sin árboles, especies invasoras, movimos especies invasoras de un lado para otro, las fugas de los perros, no sé, todos nos los llevamos con nosotros, entonces al movernos, movimos especies invasoras. Y siempre hemos sobre cazado y sobre pescado, por razones de supervivencia y por razones comerciales, ¿cierto? Cuando empezó a, cuando empezamos a conocer el valor del poder y del comercio, pues empezamos a explotar especies simplemente para eso. De hecho, se dice que la economía actual es el arte de convertir cosas vivas en cosas muertas. Si, ok, sin la naturaleza no habría economía, nosotros estamos extrayendo toda la economía, matándolo, para tener el estilo de vida que tenemos. Finalmente, en cuarto momento, descubrimos los combustibles fósiles y ahí es como si hubiera un ventilador estuviera prendido y alguien tira un bollo y ¡pum! Cuando eso lo grito le llaman, cuando la mierda le pega al ventilador. When the shit hit the fan. Eso fue lo que pasó hace 200 años, tiramos un bollo al ventilador y salpico mierda para todas las partes. Que es la que nos está salpicando hoy y con la que ustedes se van a ir esta noche para la casa. Explosión demográfica, obviamente, progresamos. Cada vez hay más gente que requiere más energía individual y colectivamente. Ay, no, es que los chicos son, los chicos de ahora ya nacieron con el chip ecológico, ¡no! Los chicos no nacieron con ningún chip de nada. Los chicos de ahora consumen mucho más energía que los chicos cuando nosotros éramos chicos. Y no solo eso, sino que son muchísimo más numerosos. Que quieran reciclar un pinche vaso de plástico en el colegio o una pila en un táctito que le puso la profesora, eso no quiere decir que vayan a salvar el mundo, ¿ok? Punto. Miren, les voy a mostrar esto. Este es el ingreso per cápita o el GDP o el Producto Interno Bruto y este es el uso energético por persona. Como pueden ver, entre más gana una persona, más energía consume. Este es Japón, Suiza, Estados Unidos, México, miren, muchísimo más. Colombia, con tanta guerra paramilitar y guerrillera, ese mierdero, aquí no sabemos ni para dónde vamos, miren. Como para arriba, como para abajo, pónale pilas, ahí baja, se devuelve, de pronto el barulí ve a esa y empieza otra vez, no sé, una cosa rara, aquí no tenemos, o sea, pero miren la China, miren la China que empezaron en los 60, cada persona en China consumía muchísimo menos energía que un colombiano y ahora consume muchísimo más y son 1.500 millones de personas, ¿sí o qué? Entonces, entre más ricas las personas, entre más Producto Interno Bruto, entre mejor están los humanos, peor está la naturaleza porque más energía consumimos. Entonces, el CO2 que estaba en la era preindustrial, en 280 partes por millón, ha subido en solamente 200 años, no tiene precedente en la historia geológica del planeta, más del 30%, ahí el peligro en el que estamos, ¿ok? Y de ahí el problema de la extensión, ¿cierto? Porque esto no había sucedido nunca a esa velocidad. Obviamente la complejidad no es gratis, requiere un alto costo metabólico en un ecosistema que no es infinito, es finito y es frágil, el planeta Tierra es frágil, es grande, pero como no tenemos el cerebro suficiente para comprar. Todavía hay gente en internet que dice que la Tierra es plana, ¿ok? Entonces, pueden imaginarse que el cambio climático es una cosa demasiado compleja para una persona que piensa que la Tierra es plana. Muy bien, en la actualidad hay problemas nuevos, peores que los otros, que los que ya les conté, yo los llamo las entidades nuevas que causan pérdida de hábitats a gran escala, bosques, humedales y océanos, los estamos depredando completamente, sobre explotación, captura de alimentos, sobre todo peces y mariscos, porque ya la cacería no es tan, pues ya no todas las personas viven de la cacería, ¿sí o qué? Ahora criamos a nuestros propios animales y los convertimos en jamoneta de manera industrial. Sobre todo peces y mariscos, un quinto de la población mundial depende directamente de la proteína del mal. Si acaba la proteína del mal, un quinto de la población del mundo se muere, o por lo menos no puede depender de esto. Y obviamente seguimos sacando madera y otras cosas de la naturaleza, economía, el arte de convertir cosas vivas en cosas muertas. Especies invasoras, ahora más que nunca, un barco carguero llega a Cartagena, carga lastres, se lleva unos cangrejos y los descarga, después el lastre lo suelta en Singapur y esos mismos cangrejos de Cartagena terminan en Singapur, especies invasoras que a lo mejor no tienen competidores. Entonces estamos haciendo estos ratones en los aviones, en fin, estamos moviendo especies por vanidad y la agricultura y la acuacultura en particular. Y finalmente el cambio climático antrópico que es causado para poder tener un estilo de vida chévere, pues así con cositas que alumbran verde aquí, sí o qué. Bacán, cómodo, humano, inteligente, eficiente, chévere, sostenible como dicen todas las personas. Es el más grave de todos los problemas, ¿ok? El cambio climático. El cambio climático. Y las entidades nuevas básicamente son la basura que ponemos allí. Entonces, primero, la basura, específicamente el plástico. No sé si ustedes han oído hablar de las famosas manchas de plástico en los océanos. Bueno, eso es una cosa gravísima. Pero últimamente, cada que uno le da una camisa de estas o cualquiera de esas de poliestra, los que tengan al lodo, pues se quedan perdonados. Microfibras de estas cositas se van en la lavadora, se van al agua y se van al mar, sí o qué. Y eso se está incluyendo en la cadena alimenticia. Esto es un ketoñato, es una cosa microscópica y esta es una de esas microfibritas adentro del ketoñato. Esto se lo come un copepo, el copepo se lo come un pescadito, el pescadito se lo come cuacolito de ramíbes en Cartagena. Con todas las microfibras allá adentro. O sea que estamos incluyendo partículas plásticas en la cadena alimenticia ya, ¿ok? Entidades nuevas, polución grave. Muy bien. Otra cosa son los pesticidas. Para poder tener los alimentos frescos, bonitos, naranjadas, zanahoriotas grandes, sin un pelito, todo perfecto, para eso se necesitan cantidades alarmantes de agroquímicos, sí o qué. Pesticidas. En particular, los que están más graves de todos se llaman los neonicotinoides, que a propósito son los que están matando las abejas, por eso lo de las abejas que les puse al principio. Si se extinguen las abejas, dejan de polinizar la comida, no tenemos comida, no morimos todos, ¿bien? Ok. Y hay otros mecanismos de extinción, muchos otros, pero pues les voy a contar algunos. Por ejemplo, los carros. O sea, ¿cuántas chuchas vemos muertas en la pertenece de San Fénix y todos los días, no? Eh, ay, no, yo tengo una punta de estas cajas en mi casa y yo soy súper sostenible y súper pesco. ¿Sí, güey? Pájaros, 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 son súper tenaces para los pájaros. Las redes de pesca, todo lo que ustedes inventen. O sea, básicamente es la ecuación humana la que no está, la que no está. Ahora, señales de problema hay por todas partes, de la extinción estoy hablando. Yo que soy biólogo y muy observador de las cosas, pues estoy siempre pendiente de como de mi alrededor y nosotros vivimos en San Fénix desde hace varios años y he notado muy conspicuamente el cambio del ensamblaje de especies que está sucediendo en sólo cuatro o cinco años. ¿Sí o qué? Entonces, con el aumento rápido de un grado centígrado en doscientos años, pues parece despacio, pero realmente es muy rápido en términos geológicos, las especies no pueden adaptarse. O sea, no hay manera de que una especie diga, ah, no, yo evoluciono y ya. Que se caliente esto que yo evoluciono. No, eso no es así. Necesitas un par de millones de años para evolucionar. Digamos varios miles de años. No se evoluciona de un día para otro. Así que las especies, ¿qué hacen? Me abro el parche. ¿Qué calor tan de rápido que está haciendo en Medellín? Me voy para San Fénix. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Especies desplazadas de la caldera. Nos subimos un poco en las montañas. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, se están moviendo hacia arriba en las montañas. Las especies de baja montaña están subiendo en la montaña tratando de adaptarse, pero no pueden. Y están desplazándose hacia los polos, ¿cierto? Buscando climas más frescos. A una velocidad predecible, otro algoritmo de esos, predecible e inedible. Ya se sabe cuántos kilómetros las especies, cada especie tiene un rango de movilidad. Esto es allá en San Fénix. Y estas vacas, todas extrañas, el pasto es asiático, las vacas son por allá. En fin, estas cositas, estas garcitas no estaban en San Fénix hace 5 años. Y ahora hay hordas de esta vaina. Ya duermen allá, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque ya pueden, ¿sí? ¿ok? Ya el clima está suficientemente calientito en San Fénix para ellos tolerarlo. Entonces, ese movimiento de especies está haciendo cosas horribles. Está dejando especies, digamos, abandonadas en un punto y otras que aquí estaban tranquilitas. Esto es una quebrada al lado de mi casa, por ahí, por donde está. Y todavía hay, aunque ustedes no lo crean, algunas sabaleticas, después de tanto que le echan los marraneros, las neveras y los carros de niños que tiran allá, las quebradas, todavía hay estas cositas, ¿sí o qué? Sin embargo, desde que llegaron estas carcitas, especialmente estas azules, es difícil encontrar un pescadito. Básicamente, llegaron y encontraban, se sientan ahí, hijo de pucha, pescadoras, son gordas, no pueden ni volar, porque no tienen competidores, nunca nadie había pescado ahí y se encontraba una mina de oro, ¿sí o qué? Eso es lo que causa el desequilibrio. Entonces, se va extinguiendo esta mientras las otras van aprovechando, ¿sí o qué? Ahora, ¿por qué está pasando esto? Me faltan 14 minutos, ahí voy. Nuestro cerebro evolucionó para solucionar problemas de la edad de piedra. Nosotros evolucionamos en la edad de piedra, no evolucionamos con un pinche teléfono como los niños de ahora que dicen, pues que ya no hacen con el chip del teléfono, tampoco. Si usted no le muestra un teléfono, en su puta vida va a saber que es un teléfono. O si no vaya a la África a ver los niños que no tienen teléfono. Corto plazo, planeta infinito. Perceptualmente, pues, o sea, ¿cómo va a ser redondo? Mira esos planos, huevón, mira, yo no veo nada, pero o sea, y yo camino, pues puta, tres meses y esa vaina sigue plana, ¿sí o qué? O sea, que evolucionamos en ese contexto imposible de conocer que el planeta era una piedrita chiquitica al lado de una cosa en un universo inmenso. Corto plazo, todo es de aquí a mañana, lo que es lo que hay, hay que comer, no, nos volvimos de afecha, ¿sí o qué? Es lo que está pasando ya. No hay, no, guardemos en el congelador para dentro de tres días, no, ¿ok? Corto plazo, planeta infinito perceptiblemente, ¿sí o qué? Y no sabe cómo lidiar en un planeta de dimensiones como el nuestro que es diminuto, es un planeta de nada, o sea, un planeta finito y largos plazos, ¿sí o qué? Muy bien, o sea, no tenemos, nuestros genes están, perdón, somos presos de nuestros genes y los genes son los que, los que comandan, pues, todo lo nuestro, entonces eso quiere decir que la tradición, la cultura y la religión siempre, siempre van a primar sobre la razón y la ciencia, no importa lo que usted le trate, explicar a un puto cura cómo son las cosas, no hay manera, la religión es algo que le inculcaron a él como con las FARC que reclutaban niños, a las personas las reclutan como niños en la religión, desde Chiriquitico le están diciendo, le vean, hay un man barbado con una cosa, crea en eso, él tiene que creer en eso porque ese evolucionó para eso, ¿sí o qué? Entonces, siempre la tradición, la cultura y la religión, por ejemplo, cuando se me reclaman los japoneses porque están cazando de fines, dicen, ay, pero es que esa es nuestra tradición, huevón, es hora de actualizar la tradición, ¿sí o no? No, no la actualizan, dicen, no, 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 vamos a cazar ballenas con fines científicos, ¿sí o qué? Siempre va a haber una paja mental, entonces el modelo económico además está cimentado en crecimiento infinito, crecer, 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 en un planeta finito, lo cual pues es una falacia insospecible, o sea, cualquiera que hable, usar la palabra sostenibilidad es muy arriesgable estos días, encuentran cóndor envenenado en el cañón de Chicamocha, masacan valiosos delfines para usar su carne, los peruanos están envenenando los lobos marinos porque le están comiendo las putas sardinas, Japón anuncia que volverá a cazar ballenas con fines científicos, pero eso no es lo peor, lo peor es que la mayoría de los japoneses apoya la caza de ballenas, ¿sí o qué? Esto no es una cosa que es una de las compañías, ah no, las compañías son las que tienen la culpa, no huevón, las compañías son de quién, de los alienígenas, no, de la gente, la gente tiene el problema, ¿sí o qué? Los accionistas, ah, si usted tiene acciones de Ecopetrol no se puede quejar de Ecopetrol, pero la gente con acciones de Ecopetrol se queja de Ecopetrol, no, ¿ok? Policía Bolívar captura traficantes con especies en vía extinción, los corales llevaban de putas, en fin, esta familia, o sea, yo no sé si ustedes, seguramente aquí todo el mundo ha estado organizado, pero evidentemente ellos no, están tomándose un selfie con un elefante que estaban comiendo, estos están con las aletas de tiburón, en fin, los japoneses cazando los delfines porque es su tradición, por favor, es hora de reconfederar nuestra cultura, sin embargo, eso no va a pasar, entonces vamos a hacer esta reflexión, me quedan 10 minutos, muy bien. Ay, qué puta, sí, no, vení, Ángel, vení, pues, también, no, ese no es el mismo, el mismo es distinto, pero ella lo saca de ahí, es que si me muevo mucho, se lo va a dar esta vaina, eso, sí, 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 ya, ya la piba no está sin al 50% de ahí, tiene que comprar otra, ahí tiene que para esa otra, seguramente tres o cuatro libros, entonces, en Amazonas no van a ser avisados para sacar el corcán y la avisamos a la piba, sí o qué, pero aquí estamos todos chéveres viendo esto, esto de todas maneras, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que todos somos culpables de este problema, que es la humanidad, como tal, que no hay, no hay ni siquiera razón para ponerse bravo con la humanidad, sí o qué, ¿por qué? Esto parece una cosa natural, miren esto, hace 10 mil años, esto es un arte equivocitario, obviamente, hace 10 mil años, esto es calculado con el récord fósil, esta era la biomasa de vertebrados terrestres en la Tierra, poco más de 200 millones de toneladas de animales, elefantes, tigres, leones, bla, 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 sí o qué, y los humanos casi que ni nos veíamos, éramos 5 millones de humanos, nada, muy poco, sin embargo, en el presente, esto es lo que hay, esta es la biomasa terrestre de humanos, que es mucho mayor que la biomasa terrestre de los animales hace 10 mil años, vacas, marranos, gallinas, ovejas, caballos, cabras, perros y gatos, y esta es la población, la población silvestre, o sea que la población silvestre que antes era el 99% de los animales en la Tierra, ahora es menos del 3%, las poblaciones silvestres son menos del 3% del peso de la biomasa terrestre de vertebrados en millones de toneladas, todo lo otro es culpa nuestra, sí, ok, esto es nuestro, ¿para qué? para mantener nuestro estilo de vida, esa que vuelve y juega, ¿sostenible? ¿cómo puede ser sostenible? en este, en ese escenario, en el que hemos disminuido, en solo 10 mil años, las poblaciones silvestres al 3% de sus cosas, entonces, ahí hay un problema, un problema cuantitativo difícil de entender, y difícil de solucionar, ya no hay manera de devolver, lo que se extingue, se extinguió, ok, punto, las 22 mil especies que se van a extinguir este año, se fueron, adiós, ni siquiera van a estar en los libros de ciencias, porque no las hemos logrado describir todas, ok, entonces, ¿por qué está pasando esto? pues obvio, miren, esta es la velocidad a la que está, esto es un poco, esto es de hace un par de años ya, tengo la nueva, este año, en el 31 diciembre, que no tengo nada que hacer, estaba solo, me esperé hasta las 12 de la noche en punto, para que este reloj cambie, y poder tener las cifras del año 2017, pero desafortunadamente se me olvidó cambiarlas para hoy, pero esta es a la velocidad a la que está creciendo la humanidad, o sea, básicamente nacen 200 o 300 mil, eh, 270 o 300 mil personas, y se mueren más o menos 70 o 100 mil personas, o sea que el neto son 200 mil personas diarias, o sea que al año hay 80 millones de personas nuevas en el mundo, ok, 80 millones, dos colombias nuevas, todos necesitan pañales, necesitan ir al colegio, necesitan montarles, entrar al milenio, en fin, todos necesitan algo, ¿no? Entonces, aunque es difícil reconocerlo, nos hemos convertido en un agente de extinción, básicamente, ¿qué es un agente de extinción? Un volcán, un agente de extinción, un meteorito, un agente de extinción, un humano, un agente de extinción, entonces, ¿por qué? yo, fue la única manera como yo logré, digamos, la paz interior, ¿por qué? ¿qué es precio esta especie? ¡qué horrible! Yo soy humano, qué pereza, no, no, mierda, soy una roca, ¿quién se va a poner? Pero viene un meteorito y me va a extinguir, ¿cómo está? Pongamos los bravos con el meteorito, weón. No tiene caso ponerse bravo con la humanidad, ¿ok? Eso es lo que es, simplemente parece una cosa natural, cada que una especie desarrolla la inteligencia en un planeta, agota los recursos antes de poder salir del planeta, punto. Parece que eso es lo que está pasando en el resto del universo, si no estaríamos viendo un bar lleno como el bar de la guerra de las galaxias lleno de alienígenas, no, puros humanos, casi todos blancos además. Muy bien. Algunos mestizos, bien. Entonces, este es el futuro, ¿ok? Les voy a mostrar lo que pasó con la temperatura, porque me faltan seis minutos todavía. Bien. Esto ha sido básicamente el promedio de cinco años y el promedio anual. ¿Cómo ha subido y bajado la temperatura desde 1880? Que se están tomando, digamos, datos de calidad. Rara, 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 Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo energético fue terrible, después bajó un poco, sin embargo aquí hubo un incremento muy serio en muy pocos años, Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y después empezó, sin pausa, a subir, 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 ahora vamos a ver los últimos añitos. Entonces, desde el año 63, los últimos 17 años más cálidos, los últimos 16 años más cálidos de la historia han sucedido en este ciclo. ¿Ok? O sea, todos los años más cálidos han sido este ciclo, excepto en 1997, que hubo un fenómeno de niño fuerte. 2014, récord. Primero fue en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014 el año más cálido de la historia, 2015 el año más cálido de la historia, 2016 el año más cálido de la historia, por mucho. ¿Ok? Y 2017 fue el año más cálido de la historia sin un fenómeno del niño presente. O sea, que está un poquito más bajo, pero en el 2015 había fenómeno del niño, en 2017, que es por aquí, no había fenómeno del niño, o sea, que califica como el año más cálido de la historia de manera natural. O sea, que en los últimos cuatro años la temperatura solo ha aumentado. esto es muy peligroso, ¿ok? Si esto sucede otros cinco años, los que saben rezar, arranque. ¿Ok? 2012, como pueden ver, desde 2011, la temperatura solo ha subido de un año a otro. ¿Ok? Récord, 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 récord. ¿Ok? Y, había, digamos, tres picos serios, pero el más duro de todos fue entre 2014 y 2017. O sea, estos últimos tres años fueron muy, muy cálidos. Esperamos que esto no cause lo que pasó en el Pérmico, que se extinguieron todos, 96% de las especies, porque los caltratos de metano lograron escaparse a la atmósfera, y en cuestión de dos décadas, 20 años, la temperatura subió 10 grados. Si esto llegue a suceder aquí, un planeta 10 grados mayor es invivible para los humanos. Nosotros evolucionamos en un clima perfecto, casi inamovible, o sea, súper, súper, súper suave. Y ahora lo descuadramos y ya no podríamos aguantar una cosa de esto. Sin embargo, esto no es lo peor. Lo criminal es que desde más o menos el año 72 sabemos que esto está pasando, entonces a esto los científicos le han llamado inacharrable. Inacción de liberado, o sea, sabemos que está pasando, y es más importante la economía y el crecimiento, y el bienestar humano supuestamente, y pulear como locos para seguir teniendo 80 millones de inguasputas todos los años, inacción de liberado. Inacción de liberado, eso es. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué es eso lo que todos los alumnos me preguntan? Ah, bueno, profesor, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Huevos, o sea, te estoy hablando de un problema muy serio. Es como cuando en el avión se le apagaron las turbinas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Crecen, crecen, honestamente, y eso se los digo con honestidad, no sé qué hacer, no sé qué hacer, fuera de hablarles mierda a las otras personas. Los dados de la suerte de la humanidad, tal vez los tiramos cuando descubrimos la agricultura, o tal vez tiramos esos dados cuando descubrimos la inteligencia. A lo mejor esto, simplemente es una cosa que iba a pasar a nosotros de malas, que nos tocó ser testigos de ella. Pues yo me considero de buenas, porque a mí me gusta aprender las cosas, así sean malas, y pues así es la cosa, pero tuve que tomar mucho antidepresivo para llegar a este punto, ¿ok? Ahora, ay, pero vos, ¿por qué sos joven tan pesimista? No, mirá, ¿qué pedo? Salí, niña, nos pueden venir a salvar. Vale, es posible, si esto no sucedió en otros planetas, y uno de esos planetas logró, a lo mejor están por allá con un pinócolos, mirando, esperemos a ver, hasta que la caguen del todo. Y vienen y nos salvan, ¿ok? Sí, este de Peter, ¿cómo es? El del pelo así, de Mr. Charles, él es el que le doy todo el tiempo, porque me encanta ese problema, de lo descabellado que es esa mierda, oírle esas cosas. Él dice que son los alienígenas, que básicamente están esperando, que yo, ahora, ¿qué más quisiera yo? Imagínense, ¿cómo sería de chévere? Estar aquí, ya, el mundo estábamos en guerra, Donald Trump está a punto de, y para el otro, Kim Jong-un, y nos vamos a otra mierda, llegan a los alienígenas, y nos salvan, primero, uno, nos salvan, primero, y segundo, coño, hay vida en otros planetas, qué interesante, sí, sería interesante, pero no cuenten, no contemos con eso, el Chapolin, se murió hace un par de años, tampoco cuenten con él, estoy en un minuto extra, pero la voy llenando, y no digan que vamos a salvar el planeta, comprando bolsas del minuto éxito, porque miren, nosotros tenemos de estas, ¿cuántas hay de estas mil? Por ahí, veinticinco tenemos de estas en la cara, porque cada que uno llega al mercado, se le olvida, bueno, paga los veinticinco, entonces uno compra otra de dos mil pesos, cuando uno los piensa, tiene cositas, y esto también es plástico, ¿ok? Y no solo eso, sino que la llenas con un huevito más, y se le revienta la mierda, la tienes que botar, ¿ok? Porque esto el éxito lo está haciendo uno por culpabilidad, lo está haciendo es porque, porque ellos saben que tontos somos los humanos, como de fácil compramos y nos dejamos engañar, con la palabra sostenibilidad, salva un amigo, por favor, miren esto, miren esto que me encontré en un periódico, por ahí, estaba yo no sé dónde y le tomé una foto, el gobierno se le dirán, fracking, pero sostenible, fracking, pero sostenible, usar la palabra sostenibilidad, pues es lo más, miren esto, estos somos los humanos, no sé si alcanzan a ver ahí, ah, verdad que esto no tiene, ¿ok? Vamos a ver filas, este man tiene un carro eléctrico, dice, 100% eléctrico, diga no a la gasolina, pero lo está cargando, con un generador de gasolina, si le acabó, entonces él lleva ahí adentro, gasolina con un generador para cargar su carro, y seguro que dice que es sostenible, ¿sí o qué? ¿Sí me entiendes? Entonces así es muy fácil, así ser sostenible fácil, por eso entonces yo aprendí a meditar, aprendí a meditar hace un par de años, ya les dije, no estoy bravo, somos meteoritos, no tenemos, es lo único que me ha salvado, porque de otra manera es una frustración completa, como biólogo imagínense, un contador le debe importar un culo esto, pero a un biólogo, por favor, bueno, a un contador con hijos le debería importar, pero eso es otra cosa que, a los hijos, yo no voy a estar vivo cuando los hueones estén, ¿sí me entiendes? Entonces una reflexión, una reflexión es, que claramente es el comportamiento humano el que nos tiene, él está encrucijada, y podría ser la fuente de la solución también, ¿sí o qué? Pero eso no está pasando, desafortunadamente esta es la ecuación de la vida, ¿ok? Y allí, y lo peor de todo es que esto, esto no somos nosotros, estos son nuestros genes, ¿ok? Son unas cositas chirriticas dentro de las células que nos están diciendo, cuando uno está parado así, aquí está mi esposa, y más una nena con un culito tío, mi cabeza se voltea, no soy yo, son mis genes, ¿ok? Con mis genes los que le están ahí, porque el último, es mis genes, lo que quieren es ir a cuidar con esa muchachita para tener hijos, eso es todo, eso es todo lo que mis genes quieren, no le importa si daño a mi matrimonio, si ella tiene 12 años y yo 50, no le importa, ¿ok? Bien, por eso somos 7500 millones de hipótesis, entonces, en resumen, no poseemos ni el acervo cultural, ni la inteligencia colectiva, ni la imaginación, para prever una pesadilla tan grande como una extinción masiva, por eso es que estamos en este problema, miren esto, una granja solar, en la que deforestaron una selva, ¿ok? ¡Qué lindo! Eso es genial, este man, este man, pues que se las da de cosas, pero él solito pone varias toneladas de carbón, en un solo viaje en su jet privado, de un lado para otro, para hacer el programa ese tan bonito que hizo, puso varias toneladas de carbón, o sea, no hay consistencia con las cosas, y en fin, seguimos cazando cosas entre más grandes más bonitas, y mejor, veanlo, lo han criticado mucho, y yo también, cerebro de oro, muy bien, y la conclusión entonces, para terminar, un par de minutos retrasado, es que somos un agente de extinción, ¿sí o qué? y ninguna generación humana, ha podido hacer un papel mejor que el anterior, en términos ambientales, sí, el iPhone 6, es mejor que el iPhone 5, nadie lo discute, ¿sí o qué? pero ambientalmente, ninguna generación, ha podido hacer cosas mejor que el anterior, por sencillas razones, porque seguimos creciendo exponencialmente, y también, los chicos de ahora, consumen más energía, que lo que consumimos nosotros, o sea, no solo somos muchos más, sino que consumimos más energía, los millennials, y los centenials, son el 50, pocos a ustedes, son el 50% de la población mundial, en este momento, ¿ok? la generación X, nosotros, el 16%, nada, mis papás, que son la generación del silencio, son el 12% apenas, los que tienen la culpa, ahora, no son las generaciones antiguas, esos ya se me dieron, son ustedes, ustedes son los, o sea, cada generación nueva, es peor, porque es más numerosa, y gasta más energía, es decir, eso lo digo un anónimo, por supuesto, ahora, como consuelo, fíjense que ya nosotros, fuimos la peor generación, nosotros los adultos, después fueron ustedes, jóvenes millennials, y ahora vienen, estamos siendo reemplazados, por la más numerosa, y la peor de todas las generaciones, que son los centenials, y detrás de ellos, viene la peor, y tal vez, detrás de ellos, no vengan, ¿ok? Ese es el punto, en el que estamos, ¿optimista? ¿mesimista? Para volver otra vez, a la primera, la primera, la primera filmina, ¿optimista? ¿mesimista? No, realista, ¿ok? Eso es lo que a mí, me gusta, yo soy realista, yo no veo, ni el vaso, medio lleno, ni el vaso, medio vacío, ¿ok? Yo veo 150 mililitros, en un vaso, de borosilicato, ¿sí o qué? Eso es, así soy, desafortunadamente, así entiendo el mundo, lo que sí entiendo, es que en Colombia, hay más colegios, hay más iglesias, que colegios, eso sí está grave, muy bien, eso era todo, ah bueno, por favor, esta frase de Will Stephan, la historia ha demostrado, que las civilizaciones, han surgido, se aferran a sus valores, y luego colapsan, por no cambiar esos valores, y en esas estamos, no estamos, no estamos cambiando, el valor de matar delfines, por tradición, ¿cierto? No, es más prima más, eso que lo otro, eso era todo, muchas gracias, muchas gracias, si tienen preguntas, me pueden mandar un correo, o si alguien tiene una pregunta, una inquietud, o un aporte, oye, 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 yes, lo que yo vi en la noticia, es algo que llama la atención, una planta que hay en los humedales de Bogotá, que según el estímulo, se había extinguido en el 85, y se estaba recuperando, encontraron una especie que tenía extinguida, si, si, eso sucede, de 22 mil que se extinguen al año, es posible, eso quiere decir que no estaba extinguida, sino que no habían estudiado lo suficiente, lo único que están encontrando, son los últimos especímenes de esa especie, pero, pero la tendencia general, es que se están extinguiendo, entre, entre 8 mil, y 90 mil especies, lo más probable entre 20 y 30 mil, es la, digamos la cifra más, al año, si me entiendes, el buchón que encontraron en el río Bogotá, no va a hacer ninguna diferencia, siento decirlo, pero así es la realidad, si o qué, es como tratar de, 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 no, esta es la piedra del peñol, si o qué, descubrimos una especie peor, como lo que es el peñol, es un esfuerzo, o sea, bien chévere, para que la descubrió bacán, pero no, no, es que, el ecosistema se esté recuperando, ¿me entiendes? Es que, simplemente no habían científicos antes, que habían, que hubieran notado que esa especie, no estaba extinta del todo, tú tienes una pregunta. Sí, entonces, eh, conferencias más seguidas. Eh, eh, sí, por supuesto, algo que sí, tengo conferencias más seguidas, cuando quieras, ahora apunta a mí, a ver, yo, si tengo por ahí, no, no tengo mi correo electrónico, pero ahorita te lo doy, y escribes si yo, tengo varios, obviamente todas son sobre esto, tengo un par, tengo una sobre cannabis, que ya vi aquí, y, y por ahí tengo una sobre ciencia y religión, muy chévere, que no, es un poco más fuerte, pero bueno. Claro, cuando quieras, tú sabes que aquí, podemos de una vez separar, porque es más difícil aquí, que en ciencia en bicicleta. No, no sé que se pare mucho, ¿alguien más? ¿alguien más? Sí, por supuesto. Pero ya no es tan importante, porque se puede. A ver. las camionetas que tienen parte, o no, esas de detrás, pues también se rinden con unas lavadas. Sí, claro, sí, sí, de poliéster, de, 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 no, pero las de poliéster, pero de poliéster, las que vienen con PET, que cogen plástico reciclado, procesan. Mira qué buena pregunta, no estoy seguro, pero todo lo que esté en microfibra, es muy posible que exporte cosas, o sea, que la lavadora, la fricción, simplemente exporte. no se me hagan a la fricción, pues ya no se me hagan a la fricción. O sea, a mí, yo odio ser el niño malo con la aguja, reventándole la burbuja a los otros niños, pero, pero ese es mi papel, ¿sí o qué? Como profesor, esa es mi, eso es lo que tengo que hacer, porque engañar una generación completa, diciéndole que eso es terrible, que, hágale muchachos, que todo va a estar mejor como de Buan Colombia, si se alargó un poco más la vida, es que el problema también es de producción, o sea, se alargó la vida, pero va a terminar igual. Sí, por supuesto. Ahora sí, una pregunta, ¿verdad? Que el producto, o sea, no sirve de nada, esa, ese verde, el muro verde, el vivo, ese pantomima verde, vegetarianismo, veganismo, sí, mira, no sirve, o sea, no es que no sirva de nada, todo lo que tú hagas individualmente, va a contribuir a mitigar las cosas, pero mientras sigan naciendo 80 millones de personas al año, ¿sí me entiendes? Y consuman la cantidad de dinero, porque claro, ustedes saben, no, que es que la solución es educación y medicina para todo el mundo, ok, déjenme, yo les cuento algo, ¿qué es lo primero que uno hace después de terminar la carrera y empezar a trabajar cuando empieza a ganar plata? ¿En qué caso? O se va a viajar a Europa, ¿sí me entiendes? Cuando las personas progresan, gastan más dinero, consumen más energía, o sea, que educar a todo el planeta sería más desastroso, sería totalmente, porque entonces ahora todo el mundo quiere estar en la clase media, todos queremos viajar 25 veces en Europa al año, tener dos carros cada uno, lo que ya hicieron los gringos, si o qué, lo quieren hacer y lo están haciendo los chinos, pero superlativamente, entonces no importa si el crecimiento poblacional sigue en el modo en el que va, que es 200 mil personas diarias, si no parece que eso fuera a parar en los próximos, es más, se está pensando que para finales de 2030 seamos ya 9 mil millones de personas, muchísimo más, muy por encima de la capacidad de carga del planeta, la capacidad de carga del planeta, la capacidad de carga es como el puente este, los soldaditos que el comandante los mandó allá, y la capacidad de carga no era suficiente, y se les cayó con soldados, es todo, o sea, nosotros ya estamos sobrecargando el planeta, entonces, ahora, ah, pero entonces qué querés, que nos suicidemos, eso es lo que siempre le dicen mis colegas, ah, bueno, qué queremos, que nos suicidemos, no, yo no estoy diciendo eso, o sea, yo obviamente no estoy diciendo eso, lo estamos haciendo colectivamente, para qué hacerlo yo, es un suicidio, es un ecocidio, se llama esto, en el punto en el que estamos, se llama un ecocidio, que estamos básicamente matando nuestro, nuestro propio ecosistema. ¿Alguna otra por ahí, pues ya rara? Una, una que no he podido saber bien cómo estructurar, la vez que me he pensado, si la biomasa de vertebrados ha aumentado en esa cantidad, uno puede pensar en ese problema, desde el punto de vista de la termodinámica, y lo que está haciendo es acumulando, el exceso de energía que estamos poniendo en la tierra, en esa biomasa. Por supuesto, exactamente, eso es, y mira, lo peor de todo es que hablaste de la palabra perfecta, termodinámica, los humanos somos, somos 7 mil millones de personas, pero, pero termodinámicamente hablando, o sea, un humano cazador-recolector, solamente podía, con lo que comía energía, podría ir a acelerar, pero si usted come una hamburguesa, no puede ir caminando hasta la posta, ¿sí o qué? ¿no tiene 6 mil millones de personas? Entonces, termodinámicamente hablando, un humano equivalía a un humano, hasta que encontramos el petróleo, entonces, yo como, y con eso puedo parar, ¿sí o qué? Entonces, termodinámicamente hablando, un humano equivalía a un humano, antes de la revolución industrial, después de la revolución industrial, hoy por hoy, un humano, termodinámicamente hablando, equivale a 20, cazadores-recolectores, plantea, es, es, sino 140 mil millones de personas, termodinámicamente, eso es lo que se llama la población termodinámica, y ninguna especie en el planeta, había, del tamaño de nosotros, porque, pues claro, hay 7 mil millones de personas, de eso no hay ninguna duda, ¿sí o qué? Pero, de, de, mamíferos de nuestro tamaño, con nuestro metabolismo, nunca una población había subido, hasta 7 mil millones, mucho menos termodinámicamente hablando, hasta 140 mil millones, lo que quiere decir, es que estamos excediendo, pero de lejos, la capacidad de carga termodinámica, de nuestro planeta, la capacidad fotosintética, de nuestro planeta, no hay suficientes matas, en el mundo, para alimentar, todo este mundo, eventualmente. ¿Vos crees que cuando pase esta extinción, ¿cuál es el grupo, ¿cuál es el grupo biológico? Mira, como en todas las anteriores, sobreviven los más pequeños, ¿ok? los dinosaurios se extinguieron, porque eran gigantes, pero los mamíferos sobrevivimos, porque éramos unos ratoncitos, que nos podíamos meter, en esa época, ¿no? Nos podíamos meter en unas cuevas, y logramos sobrevivir, o sea, que ningún animal, después del meteorito de Chicxulub, en México, hace 64 millones de años, nada de más de 10 kilos, sobrevivió, todo, entonces, lo más seguro, es que eso pase aquí también, pero si es suficientemente terrible, la extinción, podemos llegar hasta esterilizar el planeta, pero, no vamos a estar aquí para saberlo, nadie sabrá eso, o sea, puede que pase, y esto no es una cosa que, ay no, se extinguieron las 8 millones de especies, de aquí pues, al año 100, no, se están extinguiendo, a la rata de extinción, en la que va, pero esto es como quitarle los cimientos al castillo, se empezó a desmoronar, puede que tome varios miles de años, pero para allá vamos, ok, y lo más probable es que, especies grandes como nosotros, y complejas, nosotros no podemos vivir sin electricidad, por favor, ok, la humanidad, si hoy se va la luz en la tierra, díganme, ¿qué pasa con la humanidad? Colapsamos, colapsamos, total y absolutamente, si o qué, no hay manera de eso, imagínate, así de frágiles somos, que sin electricidad no podemos vivir, imagínate tú para aguantar, entonces, ¿qué van a sobrevivir? Lo que dicen los periódicos, las cucarachas, las baterías, otra cosa por ahí, va a ser un planeta estéril, por probablemente otros 5 o 10 millones de años, en los cuales la biodiversidad empiece a aumentar, lo más seguro es que, eventualmente, en varios millones de años, evolucione otra especie, adquiera inteligencia, y repita el problema, eso es muy probable, eso se llama la paradoja de Fermi, si alguien quiere investigar sobre ese tema, la paradoja de Fermi, es muy probable que no haya en un planeta, suficientes recursos naturales, y es, mira, ya tenemos el planeta, hasta el cuello, con solamente 1.200 millones de carros, o sea, ya no tenemos, ya no hay recursos para poner otros 4.000 millones de carros en el planeta, imagínate para tener una flota estelar como la de Picard, como la de Star Trek, yeah, right, o sea, no hay suficiente hierro, aluminio y contane, para poder hacer esto que sueñan los productores, o sea, que es muy probable que los recursos, y la inteligencia, sean una cosa que se anulen mutuamente, mientras haya recursos, y no haya una especie inteligente en el planeta, no hay problema, el planeta puede perdurar para siempre, de hecho, él va a perdurar para siempre, la vida es la que no, pero si surge la inteligencia, esta especie, agota los recursos, que no se van pues para el espacio, agota los recursos, se extingue, y vuelve a empezar el siglo, en esa bacaloja estamos montados, ok, muchísimas gracias a la vida, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos,